¡Suscríbete! 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 Y esa faceta de creación musical, ¿esto cómo lo llevas, Dani? Yo la verdad que componía desde la primera canción que compuse, creo que fue con los 14 o 15 años. Siempre lo he tenido ahí, pero nunca les daba cuenta. Nunca le decía, oye, que me gusta a mí. Nunca, nunca. Siempre componía, terminaba la canción y al cajón. Y al cajón, porque también tenía otro grupo, la banda del gaspacio, que estaba en otro grupo. Garrapateros, más flamenquitos, entonces estaba en otro rollo, digamos. Pero ya el artista llega el momento que necesita expresar y dije, ahí voy yo, ahí voy yo. Y aquí estoy. Estás trabajando con un sello escográfico que se llama Sonogram. Sí, sí. También en Madrid, agradezco la confianza que están depositando en mí. Y Alonso Caño también, que es el repremio de aquí de Málaga, que es un colega máximo. Bueno, ¿y qué faltaría para meterte en un estudio? Pues lo de siempre, ¿no? La pasta. No, pues la pasta y... Porque temas hay grabados como para meterte en un estudio y grabar un... Sí, ahora mismo tengo ya el disco en mi mente, lo tengo perfectamente estructurado, incluso el orden del tema. Lo he pensado más de una vez. Pero todo llega, hay que disfrutar cada paso mucho, 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 porque yo esto que estoy haciendo ahora mismo no lo he hecho nunca. Irme de promoción por todo Andalucía, después voy a salir de Andalucía, de Madrid, Valladolid... Hay que disfrutar mucho estos pasitos que al fin y al cabo es la clave. Pero así también se aprende, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo. Y conoce a gente, que la música es conocer gente y intercambiar conocimientos y te gusta mi tema y me encanta eso. Sí, y guitarra en mano, ¿eh? Y siempre con la voz en directo. Siempre, siempre. Esto es a pecho de escudillado. Claro, claro. Me parto la camisa. Pues si eres tan amable. Venga, es que te... Que me dice... Hay un primero que se llama adentro, este loco, si sin remedio y como has visto, dice, pero te voy a hacer un tercero que todavía... Ay, ay. No ha salido de la ver cómo suena. Pues eso es un temita tranquilito, se llama Brisa Nueva. Es un tema que compuse en un bachecillo... ¿Amoroso? ¿Personal? No, personal. Personal, ahí lo dejamos. Y, fuerza para todo. Adelante. Voy solo a caminar, nada que controlar, es la tranquilidad, es sentirte libre, hay mucho por hacer. Camino que recorrer, no volveré a caer, ya no estoy triste. Qué brisa nueva, trae este aire, que se me mete, por donde no cabe. Y hay pura maya, por los rincones, veo la vida. Y de colores... Y de colores... Y de colores... El sol me ha salido y yo quiero sentir, solo quiero decir que no me faltan ganas para poder volar sin saber despegar. Ya no me va a importar, ya no me va a importar, lo que digan me da igual. Qué brisa nueva, trae este aire, que se me mete, por donde no cabe. Y de colores... 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 Sí, sí, yo tengo el disco. No tienes en la cabeza. Oye, cuando tocas con la banda, de estos cinco instrumentos al margen de... Incluyo la guitarra. Me decías que la trompeta también... Sí, sí, me llevo mi trompetita al lado de mi micro. Al lado del micro, ¿no? le meto ahí caña que le da una potencia a la banda extra, es un metal bueno, no te vemos en Alvería con la banda, esperemos, a ver cuando termine, cuando pasen las elecciones ahora está todo está todo con las elecciones ahí todo supeditado, es lo que pueda suceder me encantaría, y si no con la banda, pues con el acústico y si no me vengo yo solo, que a mi me hace falta poco muchas gracias por tu visita, Dani a vosotros por acogerme también, que tengas mucha suerte ojalá, hay que trabajarla, la suerte hay que buscarla gracias a ti, hasta la próxima Juan Domínguez, vamos a patrullar un poquito la ciudad al doctor Martínez, ambos lo visitamos yo creo que todos los años por estas fechas para recordarles y recordarnos todos, de que el sol está ahí, que llega el verano, que nos exponemos, y hay que tener cuidadito con la piel, una pre-campaña del euromelanoma, algo tan importante como esto, hay que tenerlo muy en cuenta así que, bueno, nos repiten consejos de algo que imagino que sabemos, pero que no está mal recordarlo de vez en cuando, bienvenido y buenas tardes adelante Juan si, podríamos decir, ante todo buenas tardes Joaquín, a ti, a todos los espectadores que se ha convertido ya un clásico en abierto al atardecer de Inter Almería Televisión en los días previos, las fechas previas a lo que es el inicio del verano darnos una vuelta por la clínica de nuestro buen amigo José Luis Martínez Damos y hablar precisamente de lo que se denomina la pre-campaña euromelanoma José Luis, buenas tardes Hola, buenas tardes Esto es como ya el almendro en Navidad vuelva a casa por Navidad para esa época, ¿no? Sí, otro año más aquí nos vemos y encantado siempre de contar con vosotros y que vosotros queráis contar conmigo Bueno, entiendo que la mayoría de las personas seguidores fieles de nuestro programa más o menos ya saben, pero para aquellos que tengan un desconocimiento absoluto vamos a intentar con la mayor claridad posible llevarles o darles a conocer precisamente en qué consiste esta pre-campaña Bueno, la campaña del euromelanoma es una campaña a nivel europeo por eso euromelanoma en la que nos centramos en el melanoma como el cáncer de piel más importante y que mayor mortalidad puede tener pero realmente queremos hablar de todo tipo de cáncer de piel y por tanto es una campaña en la que durante una semana concretamente la semana del 24 al 28 de junio dentro de un mes justo los dermatólogos abrimos nuestras consultas tanto a nivel privado como a nivel hospitalario los que nos hemos querido darle alta en la campaña para ofrecer de manera gratuita una revisión de lunares a los pacientes que pudieran estar en riesgo y que previamente han llamado al teléfono de citas o a través de la página web de euromelanoma.org José Luis, estamos viendo leemos en los periódicos escuchamos los informativos tanto de radio como de televisión que parece que es una auténtica realidad el tema del cambio climático de hecho hemos vivido me parece que el mes de febrero más caluroso de lo no sé cuándo ¿esto tiene especial incidencia en el tipo de en este tipo o en esta posibilidad de tipo de cáncer? Bueno, no sé si será por el cambio climático si es que lo hay o no pero la realidad es que el sol está ahí es nuestro amigo fantástico pero también tiene una posibilidad importante de hacer daño y por tanto hay que cuidarlo y como todo el término medio virtuoso es muy interesante sabemos que el sol es el responsable de más del 80% de los cáncer de piel y por tanto no porque te dé un poco el sol sino si por atracones de sol o por cantidad de muchísimas horas acumuladas empiezan a aparecer unos cambios en la piel que al final se traducen en cáncer de piel afortunadamente el cáncer de piel se ve y como se ve muy rápido el dermatólogo puede diagnosticarlo y actuar lo importante es que una vez que ocurre se diagnostique pronto con la mayor celeridad posible claro, este año de hecho ha habido una encuesta que se ha realizado a más de mil personas de 50 años hacia arriba ¿por qué de 50 años hacia arriba? porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien porque la tasa de mortalidad del melanoma baja en términos generales baja en grandes estratos pero sin embargo no hemos conseguido que baje sino incluso sube la mortalidad en pacientes de 50 hacia arriba ¿por eso que este año le habéis dedicado especial atención a los denominemos pacientes de más de 50 años? correcto queremos hemos hecho todo lo posible para investigar cuáles son esas causas y queremos hacer un hincapié en lo que se llama la huella del pasado entonces hemos estado viendo y realmente se han hecho encuestas como digo en pacientes de más de 50 años y lo que se ha visto mayoritariamente es por un lado que antiguamente no había conciencia de que el sol fuera malo y eso es cierto hoy en día todos lo sabemos pero antiguamente eso no lo podemos cambiar ahora bien eso se llamaría prevención primaria evitar que salga ahora está la prevención secundaria ¿qué es eso? una vez que está tenemos que ir al médico o al dermatólogo directamente para que diagnostique ¿qué ocurre? que en mayores de 50 años solo un 20% dicen que hacen revisión periódica de lesiones sospechosas ¿qué significa eso? un minuto que puede salvar una vida un minuto es lo que tardamos delante del espejo cuando salimos de la ducha en mirarnos el cuerpo por delante y por detrás nadie nos conoce mejor que nosotros mismos y si estamos acostumbrados a vernos mejor todavía pues oye este parece que ha cambiado motivo suficiente para ir al médico de cabecera o al dermatólogo directamente que nos diga mira no te preocupes no hay ningún problema perfecto pero si hay un problema todos sabemos que el cáncer de piel puede matar porque afortunadamente en los medios la gente ya está concienciada de eso lo que hay que hacer es no hacer negación que se llama por eso uno de los lemas y el lema de Europa este año en la campaña del euromelanoma es la lucha contra el cáncer de piel empieza en tu mente porque si sabes que tienes algo que puede ser malo no tardes más de tres meses que sabemos que más del 80% de los pacientes tardan más de tres meses en consultar por primera vez con su médico o su dermatólogo sabemos que si acudieran antes si hubieran acudido antes más de 30.000 muertes al año se podrían haber evitado por lo tanto una vez que está hay que acudir pronto y la autorrevisión de lunares es de las cosas más importantes que queremos incidir este año José Luis este tipo de ya es la penúltima este tipo de informaciones a veces llevan cierto nerviosismo a la población ante ello me veo la obligación de preguntarte en realidad ¿quiénes están en riesgo? realmente ahora se vive un boom de la protección solar y la protección solar es buena y es muy importante en crema pero fundamentalmente en la sombra que hay que buscar la belleza de la sombra a la sombra donde se está mucho mejor y una sombra es un sombrero una camisa de manga larga estar de una a cuatro a ser posible si se puede en el chiringuito o en casa durmiendo la siesta realmente es hacer valer el sentido común que todos sabemos lo que hay que hacer pero ¿qué personas están más en riesgo? pues fundamentalmente las personas que tienen un fototipo es decir un color de piel más clarito y que tienen muchos lunares y sobre todo que tienen por su exposición de su trabajo o de su vida o simplemente porque les gusta el tiempo libre mucha exposición si además esos pacientes tienen más de 50 lunares pues serán pacientes que tienen más riesgo y por tanto tendrán que vigilarse más y luego como todos los años hacemos hincapié en el ABCDE de los lunares la A de asimetría quizá es el más importante de todos la E es junto a esa la siguiente más importante me voy a la primera y la última porque realmente lo resumen todas que es la evolución si algo que era de una determinada manera ha cambiado rápidamente rápidamente llamamos tres meses cuatro meses hay que ir al médico la mayoría de las veces no será nada mejor fantástico pero si ha sido algo se diagnostica pronto y hemos terminado con lo cual en la mayoría de los casos volvemos al principio me comentabas que es de la semana del 24 al 28 de junio que hay que rellenar aquí tenemos vamos precisamente vamos a cambiar de pantalla si te parece si es posible nos vamos aquí efectivamente para ver como la gente tiene que hacer la correspondiente inscripción pues a través del teléfono del 9154 34535 o a través de la página web de euromelanoma.org en la que si le damos simplemente para registrarse en la cita gratuita de la campaña del euromelanoma hay que rellenar estos datos se accede a un cuestionario y una vez rellenado el cuestionario aparecen los dermatólogos que estamos abiertos para recibir citas se clica se apunta uno y directamente ya estás apuntado esa semana revisaremos los lunares en Almería el año pasado sobraron más de 40 citas en Andalucía en general es proporcionalmente la región de España que más dermatólogos aporta y que más citas se aportan y hay muchas citas pasa como con las becas que ofrece el Estado que se quedan vacantes luego aprovechemos este tipo de campañas que al final aunque lo que van a hacer es revisarnos gratuitamente los lunares pero lo que queremos realmente es concienciar a la población de la importancia de la protección solar y de la autovigilancia de lesiones en la piel José Luis que bien lo explique hijo de mi vida muchísimas gracias gracias a vosotros bueno pues Joaquín ahí lo hemos visto cita gratuita de la campaña del euromelanoma un año más nos hemos venido aquí hasta la consulta del doctor José Luis Martínez Damos para que nos lo cuente en Abierto al Atardecer de Interalmería a Televisión en la calle Martínez Campos número uno por si quieren en fin consultarle alguna cosita gracias doctor por atendernos un año más y recordarnos cosas que deberíamos de saber todos y el peligro que tiene el sol evidentemente es vital para nuestra vida pero también peligroso todo hay que decirlo bueno un libro entre las manos de la nada a los infinitos multiversos el autor nos visita de vez en cuando esta mañana echando un vistazo a la prensa me encuentro que Pedro Blanco Naveros publica el ensayo pues este que tengo en la mano de la nada a los infinitos multiversos dice la contraportada que es que es lo que había antes del Big Bang la respuesta más coherente y lógica basada en el contexto científico fluctuaciones cuánticas que son el origen de los increíbles multiversos continuamente están surgiendo miles de millones de nuevos universos un ensayo explicativo de la magia de la física cuántica que le ayudará a conocer el universo y comprender cómo surgió la vida en nuestro planeta azul bienvenido buenas tardes Pedro buenas tardes muchas gracias por traerme aquí aquí te has metido en un charco importante da la impresión me gusta mucho la física sobre todo la física cuántica y la astronomía pero la cual la controlas controla la física cuántica yo creo que controlo bastante bien la física cuántica entonces no he tenido buenos maestros me he seguido por sobre todo Brian Green que me encanta me he leído todas sus obras y luego pues le dedica muchas horas de estudio a este tema o sea que no no me he metido así está claro está claro por supuesto no es una aventura esto hay que hay que trabajarlo hice un curso de mecánica cuántica en la escuela publiclínica de ingenieros de París y luego he hecho varios cursos de astronomía de gastronomía de astronomía de astronomía de astronomía uno uno de lo infinitamente pequeño lo infinitamente grande también que ha seguido las jornadas astronómicas que se han llevado a cabo hace pocas fechas en la bría si las he seguido pero con mucha tristeza porque porque desde que me dio una pancreatitis me tienen reducido es vamos estoy a dieta perpetua pero y entonces eso te impedía acudir a las charlas no hablar de gastronomía cuando no me estaba hablando de gastronomía tendría gastronomía 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 no está la jornada gastronomía que se han celebrado hace muy no es que te he oído a gastronomía digo nada de gastronomía que se habló que es las tapas de almería durante todo a este año somos capital gastronómica de este país como tú bien sabes pero que ya que hablas de esto tiene limitado esto de tomar tapitas y comer estas cosas si si esto no puedes hacerlo totalmente el pescado frito me ha acabado bueno lo tomas a la plancha que tenéis esta pregunta que tú que tú haces no sé si la respuesta es lo que yo he leído o ampliarla un poco más que es lo que había antes del Big Bang a qué conclusión llegas bueno pues claro aquí lo que trato de hacer una introducción a la física cuántica lo primero que quiero decir es que la gente no le tenga miedo al libro porque aunque eso de física cuántica y tal está hecho para que lo pueda leer toda toda clase de lectores en el supuesto de que alguien se le tropiece algo pues simplemente lo deja y sigue hacia adelante diría más se puede leer cada capítulo indistintamente o sea que uno se puede decir bueno pues voy a leer el capítulo 7 pues se puede leer el capítulo 7 por ejemplo la magia de la luz al veréis que no es un capítulo que a mí me gusta mucho bastante bonito pero si quiere uno ahondar en la física cuántica pues empezamos desde las partículas y para saber qué es lo que había antes del vivant habrá que saber qué es el vivant y de dónde venimos entonces las partículas cuánticas las partículas subatómicas que es un mundo totalmente diferente con una física la física del cuánto que es la menor unidad que puede haber de energía de materia de longitud eso es un cuánto esas partículas tan milimétricas son lo que constituye la física cuántica que es muy diferente de la física clásica no tiene nada que ver y se rige por unos patrones totalmente diferentes tan diferentes como por ejemplo que si nosotros observamos un electrón lanzándolo sobre dos orificios en el frente pues se va a dar la circunstancia de que el electrón puede pasar por los dos orificios a la vez cosa que dice bueno esto va en contra del entendimiento pero si tú coges a una persona y le dice vete allí y ponte allí al lado a ver por qué orificio pasa el electrón pues te va a decir si pasa por el derecho o por el izquierdo o sea que el electrón lo sabe si alguien lo mira y entonces pasan más que por un lado o sea que esto es así tal cual es tal cual igual que tú puedes coger dos partículas las puedes entrelazar entre sí imagínate que como son dos hermanos gemelos son una cosa de esas entrelazadas a las partículas entonces una partícula la dejas aquí en la tierra en cualquier sitio y la otra pues la metes en una nave planetaria y te la llevas vamos a ver a la luna y aquí a la de la tierra le haces una modificación a esa partícula y automáticamente esa modificación la tendrá la partícula que está en la luna o que esté en otra galaxia da exactamente igual eso también es otra circunstancia que se da voy a decir bueno una cosa muy curiosa le llamaba a este acción fantasmal a distancia esto que utilizas como título de la nada los infinitos multiversos a que te refieres con esto me refiero porque antiguamente se pensaba incluso pensaba este lo ha pensado todo el mundo clásico que el universo existía porque sí la tierra existía porque sí no se habían planteado ni un origen ni un final ni nada sino que todo había sido siempre igual estable pero a base de investigar sobre todo lo que se llama el corrimiento al rojo que son observar las galaxias más alejadas que tenemos que se van alejando proporcionalmente a más velocidad conforme más lejos están que eso es lo que se llama el corrimiento al rojo y que ha sido observado en el observatorio del monte Winson en Estados Unidos fue uno de los primeros sitios donde se observó y últimamente ha habido unos científicos que lo han corroborado con lo cual el universo está en expansión entonces el universo no es estable el universo está en movimiento entonces llegó un monje Lemaître que es un monje belga católico que se planteó independientemente de su fe católica que si el universo estaba en expansión tenía que haber habido un principio tenía que haber habido un origen lo mismo que va hacia adelante que es lo que se conoce también como el principio entrópico si todo se va desorganizando tiene que haber habido un principio en el que todo estaba muy organizado y entonces llegó y estableció lo que se conoce con el nombre de la hipótesis del átomo primigenio tenía que haber habido un átomo en un principio en el cual estaría concentrada la energía de una manera impresionante todo estaría concentrado de una manera impresionante y a partir de ahí se organizó lo que se conoce como el Big Bang el Big Bang el Big Bang el estallido que en realidad no es que sea una gran explosión porque puede llamarse como gran explosión pero a lo mejor no simplemente es una serie afortunada de combinación de partículas entre sí que dan lugar a ese Big Bang y todo esto lo explicas me dices con un lenguaje cercano al lector todo eso está con un lenguaje cercano porque vamos a partir de un principio el principio es la nada ¿qué es la nada? la nada no es que no sea algo la nada es algo pero fuera del Big Bang no hay ni tiempo ni espacio o sea tenemos que meternos mentalmente de que la nada es algo pero no hay ni espacio ni hay tiempo pero en ese que no hay nada pero que hay algo continuamente están saltando partículas y sus antipartículas y están chocando entre sí esto es lo que se llaman las fluctuaciones cuánticas es como si hubiera una espuma cuántica cada partícula choca con otra antipartícula y al chocar se aniquilan entre sí sueltan un chisporroteo sueltan energía y otra partícula otra antipartícula pero a veces no todas las partículas chocan con las antipartículas y entonces empiezan a combinarse entre sí y van formando unas partículas más complejas y llega el momento que se produce las circunstancias que dieron lugar al Big Bang cuando ocurre eso pues entonces cuando se hace el estallido que da lugar al universo ¿cómo se consigue esa materia que se forma en un principio? cada universo crea su propio espacio espacio-tiempo o sea el espacio-tiempo empieza en el mismo momento que se ha producido el Big Bang y cada universo crea su propio espacio-tiempo ahora ¿cómo es posible que se vaya adquiriendo esa materia que va formando todos esos astros? pues es lo que se llama la partícula de Dios que es el bosón de Higgs la partícula de Dios el bosón de Higgs los campos de Higgs entonces para ponernos un ejemplo si yo me meto en una charca que está llena de maleza pues si soy muy grueso pues voy a ir tropezando más con la maleza y me va a ir dejando más restos en mi cuerpo que si soy muy delgado hay partículas que son más dadas a coger materia al pasar por los campos de Higgs y de ahí empieza a formarse toda la materia que hay en el universo y esto que dices que continuamente están surgiendo miles de millones de nuevos universos ¿cómo se puede explicar esto? pues simplemente porque yo me hago una reflexión si la nada existe de por sí independientemente de lo que es el universo y ha dado origen a un Big Bang ahí sigue habiendo disfruteo de partículas y antipartículas ahí se siguen aniquilando entre sí ¿por qué va a ser solo un Big Bang? ¿por qué no hay continuamente se están organizando Big Bang? Big Bang es entonces cada vez que hay esas circunstancias que se han producido además hay que tener en cuenta que esto es continuo una cosa impresionante de cantidad enorme de partículas chocando con sus antipartículas y dando partículas más complejas se puede dar las mismas circunstancias que se han dado para el primer Big Bang entonces pues puede organizar un segundo Big Bang un tercero un cuarto estoy convencido de que eso de que seamos únicos como universo de eso nada no sea nada están surgiendo universos continuamente y hay bueno yo diría hay tantas estrellas en él me gusta hacer este ejemplo por ejemplo de una el organismo vivo más pequeño tiene nueve milésimas de micra cúbica una micra en la millonésima parte de un metro y en un punto que hiciéramos en un blog de dibujo cabrían 150.000 o sea partículas de estas vivas de estos organismos vivos 150.000 hay tantas estrellas en el universo como granos de arena que hay en la tierra y hay tantos universos posibles como estrellas hay en nuestro universo lo que yo me asombro es de que tenemos el cerebro que no es ni una brinda significativamente hablando no somos nada y hemos sido capaces de trascender a todo esto y empezar a plantearnos de dónde venimos a dónde vamos eso es lo que a mí más me asombra eso es lo mágico de la historia eso es lo mágico de la historia Corona Boreal que es el editorial que te ha publicado este libro hay una fecha de presentación para que la gente pueda acudir bueno pues estoy todavía a conocerte estoy todavía buscando un presentador estoy buscando un astrofísico que me quiera leer el libro me lo quiera presentar pero vamos en principio pues lo tengo preparado para presentarlo en la librería Picasso Picasso pero con una fecha concreta todavía no vale todavía no tengo una fecha concreta ya lo recordaremos de la nada los infinitos multiversos al margen de esto que en fin esto es una partida de nacimiento y tiene su historia esto que yo le muestro aquí es una fotocopia evidentemente he conseguido en alguna ocasión con Pedro hemos hablado de esto y de su parentesco con Carmen de Burgos no en fin era así resumidamente puede decir que tu tatarabuelo tía abuela Carmen de Burgos tu tatarabuelo era el abuelo el abuelo de Carmen de Burgos esto donde lo consigues esto también eso es un acta de nacimiento acta de nacimiento de mi abuelo y antiguamente pues venían los abuelos y vienen perfectamente delimitados ahí los nombres tanto paterno como materno y ahí se ve como el abuelo de mi abuelo que es mi tatarabuelo es José de Burgos coronel José de Burgos coronel fue el abuelo de Carmen de Burgos que era el contrabandista el contrabandista el contrabandista y su mujer y su mujer que era mi tatarabuela que era la bisabuela de mi abuelo Corominas no recuerdo exactamente ahora no me acuerdo del nombre pero ¿qué es? Carmen creo que Carmen Corominas bueno pues esta historia es muy conocida iba el contrabandista con seis de sus hijos en esos seis hijos pequeños de corta edad iba mi bisabuelo iba mi bisabuela porque tanto mi abuelo como mi abuela son primos hermanos que eran ese bisabuelo y bisabuela eran hermanos a su vez de José el padre de Carmen de Burgos y lo llevaba a todos por la calle del codo de la catedral él era contrabandista de estos así un poco de leyenda ¿no? que se portaba muy bien con su gente si se portaba mal pues podía infligirle un grave castigo pero luego le pagaba la sanidad para que se adiviara de las heridas ¿no? era así un poco entonces claro en un ajuste de cuenta le esperaron allí dos arcabuceros y le metieron siete u ocho y se lo llevaron por delante y se lo llevaron por delante el caso es que el hombre cayó desangrándose y vio que su mujer que era una mujer muy frágil pues cayó también desmayada entonces él pensó que le habían disparado se levantó en el estado en el que se encontraba la cogió en brazos y salió corriendo calle abajo pidiendo socorro para su mujer y entonces claro cayó el desangrado a la altura del sol de Villalán ese es el el tatarabuelo que bueno vaya historia y parentesco también con una persona en fin fallecida hace unos años y querida en esta ciudad que es primo hermano de Miguel Miguel Navero si primo hermano de el recuerdo de Miguel Navero si bueno y sobrino de su padre vamos José Miguel Navero también se dedicó a la siempre ya lo creo bueno cuando sepamos fecha lo contamos de la nada los infinitos multiversos el mundo de la física cuántica como te gusta como lo vives esto no me he querido profundizar mucho pero vamos es que hay que ser una pequeña clase de física cuántica la que ha dado aquí hombre ahí se puede hasta pesar en el universo y de hecho se pesa se ha pesado el universo se ha pesado si entonces cuando se descubrió la materia oscura y la energía oscura otro día seguimos hablando de esto ¿te parece bien? vale me parece bien un placer siempre vierte gracias por la visita gracias a ti hasta la próxima vale hasta la próxima voy contigo Juan donde nos lleva hay tres exposiciones que queremos mostrarles alguna de ellas ya inaugurada aunque no pudimos acudir el día de la inauguración pero merece la pena verlas por ejemplo la primera de ellas en Galería Alfareros es de fotografía nos atiende su autor unos minutos adelante cuando quieras si así es como bien decía Joaquín hasta la Galería Alfareros nos hemos venido para conocer un poquito más en profundidad la exposición fotográfica de este señor malagueño residente en la actualidad en Almería cuyo nombre es José Manuel y su apellido Hidalgo José Manuel muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal andamos amigo? bien bien no nos podemos quejar bueno malagueño pero lleva ya que unos cuatro años por aquí por Almería unos cuatro años afincado aquí en la capital y bueno entre la capital y Oane bueno ahora profundizaremos porque me parece muy peculiar muy particular la exposición muy distinta a lo que es habitualmente una exposición fotográfica pero me gustaría preguntarte desde niño ¿desde cuándo sientes la necesidad de llevar la cámara al hombro? bueno esto desde yo terminé de estudiar la universidad y bueno yo estaba en los hospitales y yo iba por el hospital fotografiando los enfermos entonces decidí salirme de la sanidad y estudiar fotografía y desde ahí hasta ahora bueno encontrarse ahora una exposición de estas características yo diría que es casi prácticamente imposible cuando hablamos de un momento en el que las nuevas tecnologías se están imponiendo de una forma ya lo estamos viendo a través de las imágenes cuando se presenta una exposición fotográfica en analógico y que hay que decir que usa el carrete y que se hace toda la vida lo que nos ha encantado a las personas que hacer el revelado correspondiente y luego las pasábamos a nuestros álbumes para disfrutar para disfrutarlas eso en el siglo XXI ya es prácticamente imposible ¿no? bueno sí hay poca gente que lo esté haciendo en la actualidad pero bueno siempre hay un pequeño reducto de personas a mí personalmente te digo que me encanta porque de alguna forma nos retrotraemos en el tiempo y algunos pues nos recuerda nuestra infancia nuestra juventud claro es lo que tiene también el formato blanco y negro ¿no? que es atemporal si tú ves una imagen en color pues siempre te va a decir si es de los años 70 o 80 pero bueno el analógico y más el blanco y negro pues tiene eso que te evade un poco de la realidad y tiene ese carácter de sueño de ensoñación otra novedad más de esta exposición es que la mayoría de exposiciones fotográficas las vemos que están centradas en temas relacionados con Almería nuestro famoso Cabo de Gata nuestras playas que no hay que las hay pero no significa que sean en exclusiva como pasa en otras exposiciones porque es que hay hasta fotografías de muchísimos países de Europa ¿no? si hay fotografías pues bueno de Berlín de Grecia hay fotos de Jaén de Málaga de los lugares donde visito los lugares donde voy a fotografiar porque me interesan y yo lo que he intentado es como la primera vez que exponía individualmente en Almería pues recopilar un poco de todos los trabajos y presentarle a Almería un poco de todo lo que hago pues Manuel es que lo he dicho al principio y me parece muy especial muy particular porque hablamos de analógico hablamos de carrete hablamos de blanco y negro pero es que hablamos y eso es lo que más me ha llamado la atención nada más entrar en esta sala del tamaño porque se lleva mucho cuando pregunto ¿por qué usa usted el tamaño grande? y a ti te pregunto ¿por qué en tamaño tan pequeñito? bueno y mi contestación es pues porque cuando hablas con una persona es un tú a tú ¿no? hay una persona que está que está hablando y otra que está escuchando a mí no me gusta cuando voy a un museo y no puedo disfrutar en solitario de la conversación con un cuadro con una escultura me gusta más o me gustaría que estuviese yo solo con el diálogo de la obra y es lo que pretendo con este tamaño que la persona que venga a disfrutarlas pues que se pare delante de cada una de estas imágenes y que diálogue con ellas dicho en castellano puro y duro que pueda estar solo una persona viendo el cuadrito exactamente que solo haya una persona no te pregunto siempre me pasa lo mismo la primera pregunta que te tenía que haber hecho es casi la última porque la exposición tiene un título que era por donde tenía que haber empezado y no te lo he preguntado ¿cuál es el título? La exposición es La nada creadora yo soy de un pueblo La nada creadora La nada creadora que es el nombre también de mi página web en mi pueblo nació y murió la filósofa María Zambrano y ella definía la luz como la nada creadora y entonces yo como fotógrafo y como lector de su obra pues me impactó esa definición y la utilizo para mi página web y bueno para el título de la exposición Decía al principio y ya terminamos que queríamos conocer un poquito más en profundidad esta exposición y decía lo demás en profundidad porque no se inauguró o venimos normalmente el día de la inauguración esta se inauguró el pasado día 10 de mayo y por tanto ya lleva un recorrido que me han comentado aquí que de un éxito enorme pero le quedan poquitos días va a estar hasta el martes creo que día 28 Hasta el próximo martes día 28 pues la mañana está abierta la galería de 10 a 2 y por las tardes de 6 a 9 de la tarde José Manuel Hidalgo no sabes la alegría que me ha dado de conocerte y de que me explique esto porque yo me creía que me había quedado como único ser extraño en el mundo porque yo esto de las nuevas tecnologías lo llevo muy mal y entonces todavía en casi todos los factores de la vida me muevo en cosas de hace muchísimos años pensar que hay gente que usa todavía una máquina habitual de fotos que usa el sistema analógico que usa el carrete me he pensado que todavía hay algún ser raro como yo dentro de los mortales nada ahora te paso mi fax y nos podemos comunicar cuando quieras que tenga muchísima suerte y muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado muchas gracias Joaquín pues su primera exposición lo ha dicho a título individual exposición fotográfica aquí en la sala alfarero José Manuel Hidalgo un malagueño residente en Almería nos ha hablado de esta exposición inaugurada el pasado día 10 de mayo y que estará aquí para que todos aquellos que así lo desee la visiten hasta el día 28 del presente mes bueno gracias José Manuel por atendernos gran fotógrafo ya lo creo pequeñas fotografías solamente por una persona como decían en Galería Alfareros pueden visitarlo hacemos una pequeña pausa a la vuelta hablamos de este libro con su autor Raúl Quinto que lo presentaba el pasado viernes La lengua rota su vuelta a la poesía después de un par de años y alguna que otra exposición como le decía que vamos a visitar enseguida de vuelta hasta ahora